Saludos y bienvenidos. Iniciamos con lo que dice el señor Oscar Peñate acerca de unas declaraciones en las que dijo la nono Ortiz de que la mayoría del pueblo salvadoreño está en contra de la minería en El Salvador. Y bueno, a esto le responde el señor Oscar Peñate haciendo la pregunta de dónde ha sacado ese dato esta señora, que definitivamente es una irresponsable al decir eso sin no tener pues ningún dato que avale lo que ella está diciendo. Pero bueno, escuchemos la arrastrada que le dio. Todo el pueblo salvadoreño está en contra de él, el tema de la minería. Así lo dijo él, todo el pueblo salvadoreño. Entonces escuchemos eso frente a lo que el presidente de la república ha dicho y hacemos un análisis, un análisis antes de irnos a la pausa por supuesto. A ver. En ese caso, como ese es un tema nada más que no ha trascendido acá a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ya les contestó el presidente de la Asamblea Legislativa ese tema, ya dio la cara sobre ese tema que se anunció y ahora las organizaciones y la sociedad en general, la prensa y todo el mundo está en vilo de hace dos semanas viendo si la van a drogar o no. No me corresponde a mí que no tengo parte en la toma de sesiones de la mayoría que está en contra de la mayoría aquí de la Asamblea Legislativa, que está en contra de la mayoría de gente afuera, que es la que dice justamente no a la minería o que hay una preocupación muy grande de cómo se va a hacer para tener supuestamente una actividad de este tipo potencialmente letal para la vida, cómo se va a proteger los intereses ambientales y de la salud de los salvadoreños. Entonces, a mí me parece que va más allá de solo analizar la derogatoria o no de una ley, cuál queda, cuál no. Eso ya, pues el ejecutivo que fue quien lo anunció, ¿verdad? Tiene la responsabilidad de mostrar uno cuál es el proyecto detrás de esto, con qué empresas se está negociando, a cambio de qué beneficios para el país, cuáles son las garantías de que no va a haber o cómo se va a mitigar el riesgo. Lo que sabemos es, desde hace mucho tiempo, sí, hay oro en el país, no era un secreto, ya lo sabíamos, pero también sabíamos que los lugares a donde están esos yacimientos y la forma en la que está ese material requiere un tipo de procesamiento y de extracción que usa metales pesados, usa mercurio, arsénico, cianuro, y eso queda en el agua y es difícil de limpiar. ¿Cómo se va a hacer? Mientras no exista respuesta a esas interrogantes, mientras no hay un proyecto que nos planteen seriamente, mira, aquí está la información, aquí están los estudios, es bien complicado dar una opinión solo con base también en puras declaraciones. Sí, tiene razón, que saque su oro y yo lo voy a sacar y le voy a comprar las cosas de oro yo a él, pues él me las va a vender como joya. No sé, yo no, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron los gobiernos anteriores, me disculpan. Y espero que nos vaya bien, primero Dios nos va a ir bien, yo estoy seguro que Dios quiere que su país prospere, ¡ah, ya está usando Dios! Yo no estoy usando Dios, Dios nos usa a nosotros. Y yo creo, estoy seguro que Dios quiere que su país prospere y va a prosperar, primero Dios. Confía en nosotros en esto, si lo hacemos mal, pues nos castigan en las elecciones. Lo vamos a hacer bien, y vamos a, no a cuidar el medio ambiente, vamos a mejorar el medio ambiente, porque vamos a tener los recursos necesarios para limpiar nuestros ríos, limpiar nuestros mares. No sé si han visto que tenemos... ¿Vay? ¿Vay? La mayoría de los salvadoreños, dice, en contra de... No, todos, dijo. Todos, dijo, todos los salvadoreños. Y tú también, y René y yo. Es que esas son... Ah, bueno, entonces 100%, a ver, a ver, doctor. Sí, es que ese es el problema de la oposición, así como hablan de 30 mil, 40 mil, 50 mil inocentes, ¿no? Imagínate lo que dijo esta señora. Toda la población, cuando decimos toda, es el 100%. Claro. ¿De dónde sacó ese dato ella? ¿Ves? O sea, son irresponsables. Es decir, son irresponsables de hacer esas aseveraciones realmente. Acordémonos que esta señora es conocida en las redes sociales como la diputada de los votos de sangre, ¿no? Bueno, así se le conoce durante un tiempo, ¿no? Aparte de eso, es decir, aquí en Salvador había dominaría, ¿verdad? El problema es que se llevaban el 99%, ¿verdad?, de nuestro metal, y dejaban el 1%, que se lo robaban ellos. Claro. Entonces, los salvadoreños, ¿qué obtenían? Absolutamente nada. Solamente la contaminación del medio ambiente. Porque se hacía con las tecnologías de esa época. Y qué bien que se prohibió la minería metálica, la minería aquí en El Salvador. Porque si no, este país, debido a la irresponsabilidad de estos gobiernos de ARENA y el FMLN, yo no sé, estuviéramos realmente, además de saqueados, realmente contaminados. La oposición se ha opuesto a todo lo que ellos consideran catastrófico. Las medidas de la pandemia fueron catastróficas. La adopción del Bitcoin fueron catastróficas. Y entonces, el plan control territorial, catastrófico. El régimen de acción, catastrófico. Pero resulta ser que la práctica ha demostrado que se ha tenido éxito en cada uno de ellos. Entonces, la población, parte de la población, me imagino que está segura y tiene confianza en el presidente. ¿Por qué? Es un presidente honrado. Sabe que ama a su país. ¿En qué de esos 30 gobiernos de derecha? Y cuando uno es de derecha, también incluye al FMLN, porque el FMLN es más de derecha. Bueno, y el esperpento de Fortín Magaña dice que El Salvador está peor que hace seis años. Además, también dice que si el presidente Bukele le demuestra a él que no va a hacer ningún daño ambiental con la explotación de la minería en El Salvador, pues va a ser el primero en aplaudir. Yo me pregunto, ¿a quién le importa si este aplaude o ladra? Da exactamente lo mismo. Por otro lado, también dice que pues si se lleva a cabo la minería en El Salvador, el gobierno y las compañías, las empresas mineras son las que se van a robar el oro. Así El Salvador estuviera inundado en oro, que no es cierto, es parte de una idea delirante del señor Bukele, porque ahora cree que Dios le habla y que le dice que en el subsuelo hay oro, y que El Salvador ha sido premiado por tener al Mesías Bukele, Mesías con M minúscula, por supuesto, pues todas estas cosas realmente son falsas, o parte del delirio de él. Pero más allá de eso, realmente, aunque así fuera, aunque estuviera lleno de oro, ¿quién se va a hacer rico con eso? ¿Usted cree, querido amigo, que me oye o que me insulta? Porque pues si usted es seguidor de Bukele, me va a insultar, como es la tradición de ustedes, pero ¿usted cree que usted va a tener un centavo más dentro de un año? No. Piensa en el Bitcoin. Mire, ya llegó a 100 mil dólares, lo que decía Bukele, que cuando llegara a 100 mil dólares, los salvadoreños ya no iban a trabajar. Ya dejó de trabajar. Y ahora ya tiene más dinero. Es una persona que vive de sus rentas, gracias a las fortunas que ha ganado el gobierno. No, mi querido amigo, usted sigue siendo igual de rico o igual de pobre como era antes, o un poco más pobre. Porque esa es la realidad. El oro que haya en el subsuelo va a ser para las mineras y para el gobierno. La gente normal como usted y como yo, simplemente se va a enfermar y se va a morir contaminado con una carencia de agua potable. Hace seis años El Salvador tenía más dinero que hoy. Hace seis años había mucho menos pobres que hoy. Hace seis años había más plata circulante que hoy. Esto son datos reales. Insúlteme lo que quiera, pero son datos reales. Entonces, si estos son datos reales, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está que Juan Pueblo ahora vive mejor? Nadie tiene un peso más, excepto Bukele y su familia, que por cierto han comprado todo el centro de la ciudad, junto con los bitcoiners que ha traído aquí El Salvador. Definitivamente los gorgojos no hayan que criticar. Y es que el anormal de Enrique Anaya, este abogado de oposición, pues sale diciendo que el presidente Bukele ha hecho alarde de su prosperidad abordando helicópteros y aviones. Quizá lo quiere ver en un burro o en un caballo. Definitivamente que están pero bien chiflados. Escuchemos lo que dice este señor. Gracias. Sí, yo creo que es preocupante, digamos, la exhibición de la corrupción, ¿no? Porque eso intenta normalizarlo como algo, verlo muy normal, como algo muy natural. Y vemos las frases, digamos, que a veces se dicen, ¿no? Está bien que robe porque lo de antes es robado. Está bien que al menos hace obra, pedoeta. Está bien porque se lo merece. O sea, esas distorsiones implican un deterioro ya moral ético porque lo que en realidad se miden como valores, lo que en realidad son antivalores. Y lo que se está haciendo es promocionando e inculcando en la gente que ser deshonesto vale la pena. El impacto visual que esto genera, ir en un avión, en un helicóptero, ¿cómo le podría llamar eso? Claro, a mí personalmente me parece un insulto, digamos, a la situación real de la mayoría de la población. Pero la gente se ilusiona y piensa que también ellos van a poder llegar a eso, ¿no? Y peor, piensan que a eso es a lo que deben aspirar. Como yo he dicho, miren, si hacemos comparaciones de países, dicen que El Salvador va a ser la nueva Singapur, que El Salvador va a ser la nueva Suiza. No nos engañemos, eso no sucede, como ha dicho el dictador, de la noche a la mañana. Son décadas de esfuerzo. Alguien, por ejemplo, discúlpeme la comparación, si está pasado de peso, no le puede decir, mira, en una semana vas a estar delgadito y sano, ya no te preocupes. No, implica hacer un esfuerzo de decir, vas a tener que hacer ejercicio, vas a tener que cuidar tu comida, y te va a llevar meses o años, porque así como no te engordaste de un día para otro, tampoco vas a adelgazar de la noche a la mañana. Entonces es importante hablarle con la realidad a la gente, y no con engaños, no con delirios de grandeza. Gracias. Como les digo, los gorgojos no hayan que criticar. Yo les recomiendo a Enrique Anaya que mejor se suba a un burro para que deje de estar hablando. Dejen ustedes sus comentarios, sus opiniones. Será hasta la próxima.